Hola gente de YouTube, bueno aquí estamos en el nuevo canal, no sé cómo se llamará, seriamente se llama Daddy Games o algo así, pero bueno en este canal voy a subir ya en HD, ya que tengo un capturador pues voy a hacerlo, y bueno que era para deciros voy a subir lo que quiero, que es gameplay, y con un nuevo nombre que es Daddy, nuevo gilipens7 ya que ese ya no me gustaba, no me representaba mucho, no me gustaba tampoco, así que bueno, un nuevo nombre, un nuevo canal, nuevo todo, nueva era, nueva época y nuevo todo, básicamente, ya para deciros que voy a ser lo mejor posible, voy a estar aquí lo mejor posible y si puedo conseguir el partner para tener básicamente lo que tienen toda la gente ahora, porque casi todo el mundo tiene el partner, ahora no quiero hacerlo solo por el partner, quiero hacerlo para divertirme ya que tengo muchos juegos, ya la tengo en HD, antes lo hacía así como aburrimiento, tenía un montón de vídeos que no quería, y bueno en este canal tengo una segunda oportunidad en este youtube, si ya no quiero estar más, lo dejo, y bueno no dejo no, no subiré vídeos, bueno por ahora yo tengo ganas de subir, aunque tenga estudios y tal, yo voy a intentar llevar las dos cosas juntas, aunque sea un poco difícil, ya que aunque todos comprenderéis jugar toda la ESO no es fácil, para mí es difícil, y bueno, intentar estar con vosotros al máximo tiempo posible, como digo, y bueno, pero haceros reír, divertir, que es lo que se trata en esto, haceros, entreteneros un poco al menos, ya que tenéis una vida diaria no muy buena, y bueno al menos para sacar esa sonrisa que queréis sacar, y bueno, ya sabéis, este canal es para vosotros, este canal haré lo que vosotros queráis, y bueno ya sabéis, un like y un favorito si nunca viene de mal, y bueno, suscribiros y eso me ayudaría mucho, y otros proyectos que tenía en este canal es que vosotros participéis más, haré series con suscriptores, haré un montón de cosas, ya digo que este canal, para mí va a ser algo más grande, más importante para mí, ya que empezó de cero, empezó una nueva época, como ya sabéis, vivo dos años en esto, y bueno, no lo hago con dos años, sería interesante, ¿no? Y bueno, ya sabéis que estoy enfermo, no sé cómo denotaréis mi voz, pero estoy como una mierda, o sea, decirlo así porque estoy muy mal, o sea, he sufrido lo que estoy pasando, tengo la nariz de pena, tengo que ponerme suero, como se llame eso, y si os digo la verdad, os tengo que dar las gracias por estar viendo al menos este vídeo, porque habéis gastado estos cuatro minutos de gameplay de Black Ops, y bueno, ya sabéis, me logro por estar aquí de nuevo en YouTube, ya sabéis, un like y un favorito, nunca viene de más, ya sabéis, suscribiros si queréis, y bueno, espero que os haya gustado esta nueva época, que os guste, y que podamos estar todos juntos, ya sabéis, un like y un favorito, y suscribiros, adiós.